Vídeo rápido de una cosa que ya estoy hasta la madre de ver y escuchar Spoilers de The Owl House Si viste esto y te quejaste con que son lesbianas, eres homofóbico Puedes decir lo que tú quieras, cabrón, libertad de expresión Es una mala pareja, el desarrollo esforzado, no tenía nada en común Se odiaban y el cambio súbito de Amity por unas pendejadas Hermano, es un show de personitas bonitas mágicas, disfrútalo, que te valga verga Pero si ves esto y te metes a internet y dices, esforzado porque son lesbianas, eres homofóbico Cállate, a nadie le importa, lo mismo con Hora de Aventura, chingada madre